El Yankee teme, que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El Yankee teme, a la revolución, el Yankee teme grito Yankee go home, Yankee go home. Hoy queremos ratificar nuestro compromiso y hacer un llamado hacia la paz. Nuestra patria Venezuela, todos los hombres y mujeres desde nuestros aborígenes, somos hombres y mujeres de paz. El Yankee teme, a la revolución, América Latina obrera y grite con fuerza Yankee go home.